El primero en calificarlo como exagerado fue el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández. Yo pienso que para eso existen las leyes. Se elaboran leyes para poder de alguna manera reglamentar el comportamiento, en este caso el comportamiento político. Entonces usted se someta a lo que dice la ley, tampoco tiene que exagerar porque entonces luce una demagogia. Al ser abordado al respecto, Fernández mencionó las medidas que está tomando su partido para evitar que personas vinculadas a actos delictivos ingresen a esa organización política. Nosotros cumplimos con el voto de la ley, todo lo que establece la ley de partidos, que tienen que hacerse exámenes, pruebas de dumping, todo esto. Y por supuesto tratamos de que ninguna persona con una conducta irregular se acerque. De su lado, el dirigente de ese mismo partido, César Fernández, dijo que el PRM no tiene control sobre quienes entran a las filas de sus partidos ni de quienes aspiran. Porque si usted tiene que valerse de un organismo internacional para usted depurar quien va a aspirar por candidaturas electivas en su partido, usted no tiene control sobre eso. Asimismo, el exdiputado de Ultramar y actual militante de la organización opositora Marco Cruz, consideró innecesario que el PRM involucre a un país extranjero en la depuración de sus candidatos. Nosotros somos un país independiente, libre, se entiende así por la constitución. Y hay organismos en el país responsables de depurar los candidatos. No es necesario que un partido político del sistema ponga en mano de un país extranjero como es Estados Unidos para que depuren a ver si son narcotraficantes o no lo son. El diputado Rubén Maldonado y el senador de San José de Ocoa, José Antonio Castillo Casado, también se refirieron al tema. Eso una vez más lo que demuestra el desconocimiento total que hay en el Partido Revolucionario Moderno, que hay en el gobierno dominicano de la constitución dominicana. Estamos sorprendidos con esa medida que tomó el Partido Revolucionario Moderno. Eso demuestra una vez más que ellos no tienen la capacidad de gestionar en su propio partido. Imagínense el país. Los dirigentes hablaron en estos términos tras acudir a la misa por el aniversario del fallecimiento de la madre de Leonel Fernández, Yolanda América Reina Romero, que se celebró este viernes en la Catedral Primada de América. Se recuerda que el PRM decidió enviar a la Embajada de Estados Unidos su listado de aspirantes a puestos selectivos para que estos sean depurados. Para Telenoticias, Paola Mateo.